TACATA Te gusta el TACATA A mí me gusta cuando las mamitas hacen TACATA TACATA Dale mamacita con tu TACATA Dale mamacita, 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 TACATA Mira como dice mi TACATA Que empiecen la fiesta, TACATA La gente bailando el TACATA Todo el mundo gritando, TACATA Súbame el volumen de taca-ta Mueve tu culito, taca-ta También el pechito, taca-ta Romano esa piensa, taca-ta Oye Pa' la gente que le gusta el taca-ta Ahora digo, ataca bro Ataca yo, el mío también La gente bailando y tú bla, bla, bla Que se ataca yo, que qué, basta ya Despierta el muchacho, llegó el taca-ta Que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperado Invito una cosa nueva, la hao Taca-ta bro Dale mamacita con tu taca-ta Dale mamacita, taca-ta Dale mamacita con tu taca-ta Dale mamacita, taca-ta Dale mamacita con tu taca-ta Dale mamacita, taca-ta Dale mamacita con tu taca-ta Dale mamacita Taca-ta